Terminó enero y el Archivo General de la Nación quiere compartir con ustedes las actividades que se realizaron en este primer mes del 2024. Empezamos con la conmemoración de fechas importantes como los 50 años de la toma de una de las espadas del Libertador de la Quinta de Bolívar el 17 de enero, el homenaje al centenario del natalicio de Arnoldo Palacios, el Día Internacional de la Educación, el Día del Restaurador y Conservador, entre otras. Se volvieron a abrir inscripciones a los cursos virtuales autogestionables que se llevarán a cabo durante el mes de febrero. Recuerden que cada mes se lanzarán inscripciones a distintos cursos. También, el Archivo General de la Nación recibió la transferencia de los expedientes de los procesos contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por parte de la Cancillería de Colombia. Por último, ya está disponible el calendario de eventos y capacitaciones del 2024. Te invitamos a consultarlos a través de las redes de la AGN. Estas fueron nuestras actividades de enero. Durante febrero tendremos muchas más actividades. Los invitamos a revisar nuestro calendario y a estar atentos a nuestras redes sociales. Nos vemos en febrero.